Estoy aquí ante ustedes porque yo hoy puedo comprometerme a pasar del 31 al 10 a Tabasco en el deporte nacional en los próximos 5 años. Y de ahí empezar un círculo virtuoso de oportunidades para nuestra sociedad, particularmente para los pobres. Del 31 al 10. En 5 años el deporte nacional nos verá mucho más arriba de lo que hoy estamos. Estoy aquí ante ustedes porque yo puedo comprometerme a llevar a Tabasco del número 4 en secuestro que tiene este Estado a nivel nacional al número 25 en los próximos 6 años. Sé cómo hacerlo y es un crimen que he estudiado y combatido desde mi experiencia en Colombia en 1989, voy en Guerrero y Tabasco en los últimos 3 años. Estoy aquí ante ustedes porque puedo comprometerme a incrementar nuestra competitividad como Estado. Recuerden, eficiencia gubernamental, calidad de vida, infraestructura, transparencia, sistema democrático y algunas otras cosas que mide. Yo estoy aquí porque me puedo comprometer ante ustedes a llevar del número 29 donde estamos a la mitad de la tabla al 15 a Tabasco en 6 años. Y precisamente la competitividad, la seguridad y la sociedad más sana permite decirles y me permite comprometerme en términos de desempleo. Yo ante ustedes hoy me puedo comprometer a llevarlo del número 1, bien que hoy desafortunadamente estamos en desempleo, al número 15 en esos 6 años. Y estoy aquí porque puedo comprometerme a terminar, terminar con la brutal corrupción que ha envuelto la ineficiencia gubernamental en la solución a las inundaciones que tantos nos han afectado en Tabasco. ¡Bravo! 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 Queridos amigas y amigos, una vez más agradeciendo que ustedes están aquí, les comparto, ese es el anuncio que quería hacer con ustedes, es lo que quería compartir, algo muy importante para mí. No lo había hecho por respeto a las prioridades de la sociedad en los últimos años y meses y por supuesto a la ley, pero ahora, ahora permítanme comentar qué necesito de ustedes. Tabasco tiene una parte de sus habitantes dormidos, necesitamos ir a despertar a Tabasco, a saludirlo, necesitamos ir a explicar la situación a todo el Estado, a que se entienda perfectamente lo que está pasando y en qué momento nos encontramos en Tabasco. Despertar a Tabasco significa que la gente sepa que en esta elección se va a marcar esta y la próxima generación de tabasqueños. Ir a despertar a Tabasco significa que nuestros paisanos sepan que con las otras opciones el rumbo es exactamente el mismo y eso va seguro al despeñadero, literalmente en esta ocasión. Necesitamos ir a despertar a Tabasco explicándole que las otras dos opciones son el mismo sistema disfrazado, unos de nuevos y los otros de amorosos, pero son inclusive compadres, literalmente. Necesitamos despertar a despertar a Tabasco explicándoles y convenciéndoles sobre el destino de honestidad, visión y ciudadanización que representa la acción con acción nacional o reproducir una vez más las típicas historias de corrupción de las que ya estamos hartos en Tabasco con las otras opciones. Yo confío en ustedes, amigas y amigos, confío en que todos entendemos la enorme oportunidad de cambiar el destino de 2.200.000 habitantes. Confío en que todos entendemos la oportunidad histórica para que los ciudadanos a través del PAN nos hagamos cargo de nuestro propio destino y de la entidad gubernamental que nos debe administrar en lo común. Confío en que por nuestra generación, pero sobre todo de nuestras hijas y nuestros hijos, salgamos de este salón a convencer ciudadanos para convertirse en activistas del cambio y lograr esa ola, esa ola llena de entusiasmo que permita aplastar las ofensivas y humillantes estructuras de control político electoral en Tabasco. Simplemente, 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 como se logró ya en muchas partes, precisamente como lograron nuestros integridísimos invitados de hoy. Muchísimas gracias y de aquí hasta la victoria. Muchísimas gracias.